Buenas, buenas, buenos días, ¿cómo están? Les suena un cordial saludo, miren, pues estamos invitados aquí a este concurso que viene siendo un concurso sobre emprendimiento aquí en el Cebatis 33, la verdad hay mucha influencia de alumnos donde los primeros cinco se van a una estatal, la verdad, aquí en el estado de Sonora. Nosotros somos el equipo de Carnival Dogs, este es nuestro proyecto, lo que venimos ofreciendo es una gran innovación para nuestro producto lo cual ya es algo que es muy utilizado aquí en San Luis, entonces lo que deseamos innovar fue creando pues una manera en la que fueran cubiertos de sabritas flamin buscamos la manera, comidas y más cosas que nos motiven a comprar. Mi nombre es Brisa Hidaloya y estoy cursando la especialidad de ofimática. Soy Margot Donel López y estoy cursando la especialidad de ventas. Buenos días, mi producto es Magic Notebook, coinciste en libretas personalizadas hechas con material reciclado para abaratar los costes y no dañar tanto el medio ambiente. Estoy cursando laboratorio. El laboratorio aquí en Sabatis, mi nombre es Brandon Valdés, yo también estoy cursando laboratorio. Mi nombre es Blanca Ixel y yo también estoy cursando laboratorio. Mi nombre es Rosa Isela Salizadame y nuestro proyecto es dispensadores de comida para perros. Esto lo colocaremos en diferentes puntos de la ciudad de aquí de San Luis y para los animales callejeros, entonces en esto es donde nosotros depositamos las croquetas y el agua, donde los perros van a poder venir a comer y a hidratarse y esto es por medio de caridad de que las personas nos donen las croquetas y todo esto, de las croquetas que tenemos aquí y con lo que nosotros pudimos, pues fue con donaciones que personas de aquí de la escuela o personas de fuera nos dieron. Mi nombre es Jamie Alexefino Medina. Yo me llamo Marcos Castañeda Vázquez. Mi nombre es Ashley y mi proyecto es de Sweet Drinks, lo cual consiste en una mesa de postres y bebidas, pues queremos estarnos publicando en Facebook o en Internet así, para nosotros ir a los eventos de ustedes y ya nosotros, los postres que ustedes pidan, nosotros podemos poner y ya es una barra diferente. Mi nombre es Miguel García y estoy estudiando Administración de Recursos Humanos. Bueno, nosotros somos Galleta Giz, nos realizamos galletas a base de bastantes ingredientes diferentes como las de chispos de chocolate, avena, chavo crispy con bombón, estamos haciendo ahorita, tenemos la muestra con almendras, queremos meterle coco. Estoy en Electrónica, ¿tu nombre? Guadalupe Mata. Buenos días, mi nombre es Sergio. Ah, buenos días, mi nombre es Dulce Colorado, este, pues mi proyecto emprendedor, nuestro proyecto emprendedor trata, pues es una empresa de promoción de artistas donde nosotros ya tenemos en realidad trabajando algo con esto, nomás que de una manera más informal con la página de Amigos los Artistas, ya hicimos un evento en marzo porque fue Regional Show y, pues estos productos van a estar a la venta por la página de Amigos los Artistas, ahí vamos a estar vendiendo las gorras y las playeras al igual que con el logo de Amigos los Artistas. Nuestro proyecto se llama Rikulis Clothes, las iniciales CCE y como pueden ver nosotros estamos dedicando nuestro proyecto al bordado, a la costura, estos diseños son diseños nuestros que van principalmente a jóvenes y este mandil va a personas para concursos de estilistas o barberías. Soy de laboratorio clínico de Quinto Gel Espertino, del Seatis 33. Nuestra empresa se llama Doat, es una empresa de postres saludables, lo que buscamos es reducir el consumo de tantas grasas y azúcares, ya que México tiene el 45% de personas que cuidan su dieta, que es 5% menos que las que no lo cuidan. Todo esto lo hicimos con base a que México igual, es el segundo país con más obesidad en el mundo y todos estos postres van siendo un método de decir que no estamos comiendo lo mismo, pero nos hace menos daño. Este es el documento en el cual viene todo lo escrito, la teoría, datos generales del negocio, ganancias, canales de flujo y todo lo demás. Mi nombre es Dan Emanuel Hernando Estelles, estoy del Quinto B y estoy en la especialidad de ventas. Me llamo Andrea Gracia Romero, estoy en Quinto B y curso la especialidad de ventas. Mi nombre es Marcela Plazola, curso el año de Quinto J en la carrera de Administración de Recursos Humanos de Espertino. Y este es nuestro proyecto, se llama Cafetería Chalop, el Chalop es de las iniciales de Chávez, Lou y Plazola. Y este consiste pues en una cafetería especialmente para los jóvenes, ya que hay muchas cafeterías, pero no tienen los recursos casi como para jóvenes a juntarse o hacer proyectos y así. Y esta pues es especialmente para eso, para que los jóvenes tengan comodidad de ir a hacer reuniones con sus amigos, de hacer pequeñas fiestas o también, no sé, hacer tareas y así. Bueno, pues este es un proyecto para nosotras que queremos realizar de verdad. Tenemos mucho tiempo poniéndole esfuerzo para realizar lo que vendría siendo los papeles. Y sí, sí tenemos pensado hacerlo en algún tiempo. Ok, mi nombre es Dana Chávez. Mi nombre es Araceli Lou. Estamos cursando actualmente la carrera de Administración de Recursos Humanos. Buenas tardes, nuestra empresa se llama Xmoc Chic y trata de exfoliantes para labios comestibles, que más que nada son para que los labios buscan hermosos, o sea, saludables. Hay de diferentes sabores de uva, de cereza y... Buenas tardes, el proyecto se basó en que ahora en tiempo de frío los labios son partidos y es para que tengas unos labios saludables y para el frío no los tengas mal. De contabilidad somos el grupo de Quinto A y venimos con 150 gotas. Nuestro proyecto consiste en un panel que recolecta agua de la neblina y la transforma en agua potable a través de filtros. El agua se puede conservar durante meses y en condiciones adecuadas logra agarrar hasta 800 litros de agua en una sola noche. Bueno, mi nombre es Kevin Mendoza y el proyecto es el Cuentagotas. El Cuentagotas absorbe el agua de la humedad y este le lleva a una tubería y una red de tuberías que van para las casas de las personas rurales, las cuales no tienen acceso a agua ni a mucho dinero, así que este proyecto es un proyecto bastante barato para las personas que lo necesitan. Nosotros somos Angala, nosotros tenemos un exfoliante, nosotros utilizándolos con productos naturales. Nuestro fin es curar el acné en los jóvenes, que es donde sean más los casos. Para esto nosotros estamos enfocados con unos exfoliantes para piel mixta. Mi nombre es Angulo Melendres Elian Gonzalo, contabilidad. Mi nombre es Angulo Melendres Elian Gonzalo.